Canal 2, mi canal, en el despacho de la Administración Municipal con nuestro alcalde Elber Cerón. Alcalde, los decretos sobre el uso y el funcionamiento de la pólvora en el municipio. El municipio con fecha 28 de noviembre emitió un decreto en donde se restringe, no es una previsión absoluta, se restringe el uso de la pólvora. Entre esas está el cuidado que se debe tener donde se va a vender. También está la prohibición absoluta de la venta, quien le venda pólvora, la manipulación y también la responsabilidad que tienen los padres de familia en el tema de no dejarle manipular pólvora a sus hijos. Hay responsabilidad penal por parte de los padres de familia que observen que su hijo tiene cuetes, tiene diablillos y tiene algún asunto de pólvora y no lo restringan. Es también responsabilidad de los padres de familia ayudarnos a proteger a sus hijos de esa manera. Y a la persona que la venda, el negocio que sea será sellado definitivamente, tiene sanciones drásticas. Nadie en ningún establecimiento, solamente en el lugar donde el municipio designó, se pueden vender algunos tipos de juegos o cosas pirotécnicas que pueden adquirirla. Las instituciones, tanto públicas como privadas, que vayan a hacer quema de castillos, deben solicitar el permiso a la alcaldía y deben reportar las personas expertas que van a utilizar ese tipo de actividad. Le queda radicalmente prohibido almacenar pólvora en casas residenciales o en donde hay vecindad. Eso no se lo puede hacer, menos en hoteles o en residencias de la ciudad de Mocor. El tema de los años viejos. No quedan prohibidos los años viejos. Eso es falso. Y ya me estaba regando el comentario que el alcalde prohibió los años viejos. Los años viejos continúan. Lo que le solicitamos al pueblo en un artículo es que queda prohibido quemarlos en el centro de la calle con unos grandes detonantes, porque la gente sigue transitando, el 31, unos suben, otros bajan a buscar a dar año nuevo. Y cuando ponen el año viejo en el centro de la calle con un detonante, para de malas va pasando un ciudadano o va pasando una moto, se puede presentar un accidente que va contra la integridad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se le solicita al pueblo de Mocor? Que la quema en los años viejos se haga a un margen o en un lugar despejado y que no sea en el centro de la calle. Queda prohibido quemar años viejos en el centro de las calles de Mocor. Alcalde, la comunidad está viendo con muy beneplácito la decoración del parque. Argumentele cómo va a quedar, cómo va a ser la situación. A ver, hay cosas que la comunidad no entiende. Para muchos ciudadanos quisieran que el alcalde permanezca sentado en su silla y confesando a todo el que quiere venir a hablar con el alcalde como si fuera un sacerdote. Pero resulta que a nosotros nos eligieron, así como eligen a la Junta de Acción Comunal, para que la Junta de Acción Comunal vaya a hacer gestión a las instituciones departamentales y municipales y también nacionales, a mí me elige el pueblo para que le gestione y le busque recursos al municipio. El municipio no le llega la plata por azar o porque se gana una lotería o porque por ahí apareció una caga. O el baloto. A nosotros nos toca presentar proyectos y ganar recursos. Por ejemplo, en esta salida a Bogotá que nos citó el presidente para planificar la avenida de él a Puerto Asís, que entre otras cosas, una de las cosas que el presidente presenta es la disminución del combustible al 50% del precio nacional que se venda porque somos frontera y nos protege la ley de frontera. Pero igualmente, si con el subsidio tan pequeñito que teníamos, se desabastecía la ciudad de Mocoa cinco días sin combustible, yo pregunto, ahora que el combustible va a valer 50% menos, ¿cuántos días nos vamos a desabastecer? Por regla y por lógica, vamos a tener un desabastecimiento equivalente entre 15 y 20 días. Lo que significaría que como no tenemos grupos para que sea subsidiado, va a tener que ingresar combustible a precio normal. Entonces, con 10 días de gasolina subsidiada, ¿en dónde vamos a quedar? Y me dicen, ¿pero cómo así? Claro, cuando se disminuye la gasolina, en el 50%, todas las tractomulas, buses y todos los que llegan a Mocoa se vienen de pitalitos sin combustible para tanquear en Mocoa porque es barata. Y cuando se van, se tanquean hasta los tobillos para que no quede nada y abastecerse de un combustible barato. Eso va a traer un gravísimo problema en los ciudadanos que es que vamos a estar desabastecidos. Lo lógico es que este subsidio de combustible venga acompañado por lo menos de un 40% más de cupos y así no tendríamos ninguna consecuencia social con esta medida. Se lo dijimos a los asesores del presidente para que lo reconsideren. Porque disminuir la gasolina al 50% en este momento, pues claro, es beneficioso para los que tienen carros, sale más barato, pero también trae sus consecuencias nefastas.